El Juan Padre va a ser entregado a Sebastián, con alguien que presentaba como pan, lo partió, y lo más discurso diciendo, y tomada, y con él, todos de él, porque eso es mi cuerpo que será el delegado de vosotros. Señor Divino, Señor Divino, Señor Divino, Señor Divino, del mismo modo acá para la cena, como en Cárdenas, dando que gracias de nuevo, no pasó así un ciclo diciendo que la paz se sienta en vosotros, y todos podemos hacer esta decisión de la paz. Gracias. 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 Bien, y el nombre de María Nuestra, Dios quería tener la nueva madrugada y la gente, así que Licef le prestará el niño a Itzel, la nueva madrugada, como me adicto lo tendrá, la presentación de la nueva madrugada, y les damos a los trabajadores. Gracias. Gracias. Muy bien, llámenos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.